¡Vamos a hablar de automovilismo! Ayer se presentó el equipo que va a representar a la ciudad de Santa Fe. En realidad el equipo que va a participar, que son santafesinos, van a participar en el próximo Dakar, que será el galzado. ¿Cómo va, Marce? Realmente una fiesta muy emotiva, ya que rodeada de amigos y realmente todos auspiciantes amigos del gran piloto Tumba Roberto y que una vez más demuestra que Santa Fe puede lograr el camino real que tiene este automovilismo y con todos los auspicios de los amigos. Bueno, vamos a la presentación entonces de este Santa Fe Dakar. ¿Estás pensando en vender tu auto, pero te preocupa tener que recibir desconocidos en tu casa o tener que publicarlo en varios medios? No te compliques. Trae tu auto a Escobar y nosotros nos encargamos de todo. Con Escobar vendés tu usado sin complicaciones. Realmente esta máquina que va a representar a Santa Fe, una Nissan Frontier actualmente reformada, con lo que significa para esto mucho trabajo, Leo. Estamos viendo los amortiguores como, ya he visto estos amortiguores de arena que se llama, para lograr el objetivo que es marcar la diferencia en los médanos y hacer un muy buen trabajo, realmente han logrado bajarle 400 kilos. Se trabajó mucho en eso, en el recambio de amortiguación completa atrás. Se trabajó la parte de puertas y lo que es el bastidor de la carrocería. No se habían dado cuenta que, si bien, voy a decir, 400 kilos son camionetas robustas, sí, pero tiene mucho que ver el trabajo de menor a mayor donde se hizo. La parte sobre el chasis la elevaron más arriba, le dieron más capacidad de carga aerodinámica, y eso hace que la camioneta vaya más derecha. Y como dijo el Tumba, ayer salimos a jugar y a ver hasta dónde dosificábamos la camioneta. No sabíamos que ellos entran en un lugar muy importante, que es el terreno de los médanos, donde entras y salís exigido al máximo. La temperatura va a ser un detonante en este Dakar, donde y cuando lleguen a Bolivia. Si bien Jujú y Salta tienen lo propio, pero el Salar de Iyuni, más allá de todo el Salar, tiene lo que significa entrar al Salar, entras, vas subiendo, tienes 45, 50 amperes. Llegás al Salar, te encontrás con una temperatura de 6 grados bajo cero. ¿Va a haber dos etapas maratones o etapas maratones? No. ¿No? No, no, no. Lo que se llama maratónica sí puede ser, porque van a ser donde van a entrar en juego la parte de la carga de los pilotos. No te olvides, eso es lo que yo te quería hacer para que la gente entienda. Nos vamos a encontrar con algo muy distinto. Antes, cuando creían en Brasil, decían que Brasil no podía entrar por la parte de acá del norte argentino. Pero acá es peor, porque entran con 50 grados de máximo y el Salar de Yunes tiene 6 grados bajo cero. Los pilotos que compiten en las motos dicen que es atípico, ilógico, pero es el Endurance, la carrera más dura del mundo. Y Fernando Acosta, gran piloto, Luganino Córdoba, ha ganado varios campeonatos. Y hoy con el desafío de Hernán Roberti de competir de mano, de un muy buen trabajo. Han logrado el objetivo que es aunar criterios. Ojalá que esta pareja dure mucho para esta competencia y que está todo para que den la vuelta completa. Son 9.000 kilómetros donde van a ser un trabajo importantísimo ya que van a ser para nosotros el orgullo santafesino. Ese único equipo de la provincia de Santa Fe que va a participar y lo que lamentamos mucho que no va a tener el auspicio del gobierno un apoyo sería importante para ellos y es la primera vez que pasa algo así en tanto tiempo donde para cualquier santafesino sería muy importante en una competencia internacional y donde es mucho sacrificio, Leo. Es mucho sacrificio. Bueno, vamos a ir a escuchar la palabra del conductor que tendrá esta camioneta que habíamos recién del tumba Hernán Roberti. Antes de una camioneta con chasis con moneda de fábrica con elástico con moneda de fábrica y con muchos kilos de más. Trabajamos en eso la camioneta es tubular tiene espirales no tiene más elástico entonces todos esos kilos de menos que ahora la camioneta tiene te permite pasar más rápido por los obstáculos porque sufren menos las piezas móviles tomar más velocidad frenar antes podés doblar distinto y bueno, todas esas cosas se fueron puliendo con el correr de... sobre todo este año este año creo que nos fue en cuanto a las carreras y a las mejores en la camioneta bien. Decía Hernán que al ser más corto el trazado de los más mil kilómetros también tiene partes complicadas ¿está la altura que es un factor de lo que más te preocupa? Sí, hay terrenos muy difíciles uno piensa que la Argentina lo conoce todo hace unos cuantos años que estamos pero no y bueno esperemos que que podamos pasar por todos esos obstáculos el Dakar nunca es fácil nunca tenés un día fácil nunca tenés un día que vos decís un día de rally donde vos salís da la vuelta y te venís nosotros que somos un equipo chico un equipo particular nos cuesta mucho porque se nos hace largo el día o se nos rompe el vehículo o se nos hace de noche o se te hace tarde para llegar a los médanos se te empieza a complicar porque te pasan los camiones o hay autos quedados y bueno son todas complicaciones que el Dakar se corre a la Argentina no significa que sea más fácil ¿es un oponente más? el cansancio y el calor ¿cómo juegan la mentalidad del piloto y del copiloto en este caso? y como todo hay que tener en la mente lo mejor posible lo más frío posible tratar de no discutir con el navegante que es la persona que tiene al lado por 15 días si no está de acuerdo con algo de alguna forma decírselo ponerse de acuerdo si él se pierde volver atrás con mucho cuidado porque volver por la pista donde está viniendo otro arrancar de vuelta si se rompió intentar arreglarlo y de verdad los obstáculos son muchos pero el calor es muy importante recuerdo en el primer Dakar llegamos a estar en 50 grados la camioneta no bajaba la temperatura y prendíamos la calefacción como todo el mundo sabe para que baje la temperatura o sea que teníamos capaz que 55 grados en el habitáculo y es muy complicado llegar completar el Dakar ¿ya es un logro? si, ni hablar el Dakar es una carrera muy muy difícil en cual vos corres contra la carrera contra los obstáculos contra los tiempos contra las horas de manejo la palabra del Tumba Hernán Roberti Fernando Acosta es el navegante el navegante un pibe que realmente viene del rally un tipo que es muy experimentado en parte complementaria que es el piloto tiene que hacer lo propio y el navegante es los ojos donde está la pista y han trabajado mucho en navegación han puesto mucho énfasis en eso muchas pruebas en este año tuvieron el cross country en Ruta 40 en todos los certamen han estado y realmente esto es muy bueno ya que trabajar de un año para el otro para este Dakar 2016 es muy bueno bueno Fernando Acosta entonces ahí lo vamos a ver y escuchar en Río Mat encontras todo para construir tu casa cerámicas proselanatos griferías sanitarios chapas perfiles hierros venía Río Mat López y Planes 3615 frente a la cancha de Unión en una prueba muy dura preparándonos hasta último momento recién hasta hace 20 minutos estábamos terminando de cargar todo controlando que no queden en el taller la camioneta esperándole la última revisada así que sí contrarreloj pero tranquilo que estamos haciendo las cosas bien el desafío de estos 9000 kilómetros son aquellos que hacen que tienen que poner una puesta a punto total que no tiene que faltar nada y todos los elementos de seguridad puestos ya para irse a la carrera sí la verdad que los elementos de seguridad es algo fundamental ya que en la revisación técnica cualquier cosa que te falte te rebota en la técnica así que eso hicimos mucho hincapié en controlar que estén funcionando bien los cortacorrientes los extinguidores los martillos cortacintos todos los elementos de seguridad que requieren que te controlan y que algún faltante ya nomás te rebotan así que en eso haciendo mucha hincapié Fernando ¿cuál es la etapa más dura del Dakar? todas la verdad que todas todas las etapas son duras conversando con otra gente para todos la etapa más dura fue la del día todos te dicen para mí esta fue la etapa más dura al día siguiente y te van a decir esta fue la más dura entonces la etapa más dura yo creo que es el Dakar en sí todas las etapas son muy duras lo que pasa me parece que también uno de los rivales a vencer en ustedes debe ser el cansancio digo pasan los días y el cansancio se acumula cada vez más claro el cansancio es una de las sobre todo el cansancio y la batalla mental es algo que te va cansando en sí o sea si te cansa la cabeza si te cansa el cuerpo es así que bueno eso tenemos que ir tratando entre los dos ir ayudándonos levantándonos el ánimo dándonos fuerza lo cual es fundamental la parte de la altura es el significado de trabajar duro en la camioneta en la puesta a punto de los valores tanto de suspensión neumáticos y lo que más tener en cuenta la temperatura en el motor si, si eso va a ser fundamental el tema de la altura si apuna la camioneta nos apunamos nosotros también hay que estar encontrando la temperatura constantemente la regulación de suspensión vamos con una regulación estándar no vamos a estar modificando mucho entre etapas porque primero que vamos a priorizar las cosas fundamentales en la camioneta que nos sintamos ruidos las cosas que nosotros vayamos sintiendo las vamos a ir anotando y trabajar sobre eso después si estamos muy tranquilos cosa que no creo hacer una puesta a punto según la etapa el punto de referencia el salario de llunes tiene mucho que ver si, si, si va a ser una etapa filtro como hablábamos los otros días es una etapa que vamos a largar con mucho frío con mojados con el agua con el salitre y después llegar a Salta con una temperatura de 46 grados y después la noche de nuevo temperatura fría eso va a ser muy muy complicado bueno ya que estamos nos metemos en imágenes de este Dakar que arranca el sábado desde Tecnópolis realmente este Dakar emociona a mi me encanta yo aprendí a quererlo de una forma diferente me encanta el rally me encantó más el Dakar el séptimo año que voy a estar ahí compartiendo con los muchachos de automovilismo a pleno vamos a ir a hablarlo más de cerca vamos a estar el día sábado ya en Carlos Paz esperando el Dakar y después el domingo muy temprano vamos a ir hacia arriba y hasta Termas de Río Hondo Salta y vamos a estar en la semana que viene trayendo un poco de lo que se pudo recabar muy importante lo que van a hacer los comisarios deportivos este año en particular ya que cada etapa no se va a dejar ni un piloto al azar todo esto hace que se trabaje de manera diferente y cada uno tendrá que evaluar su situación los hermanos Patroneli una vez más en carrera a mi me pone muy contento y el ando de motos el que no va a poder participar en este año que tenía todo listo para hacerlo es Gustavo Bassi de Pergamino tenía la moto lista en el día de ayer probando su moto tuvo un accidente que lo deja fuera del Dakar ya todo listo por otra parte Carlos Sainz con el equipo Peugeot y también este gran piloto Sebastián Lueva van a hacer una PAE de manera diferente y van a ser muy competitivos a la Tillá por otra parte con un equipo nuevo con autos nuevos realmente para quiere ser el ganador de este Dakar una vez más y también no nos olvidemos que en Renault en Miliano Espataro con un muy buen trabajo con Benjamín Lozada han hecho un trabajo todos los equipos han trabajado para este Dakar y lo más importante que el cambio de escenario porque en algunas partes será totalmente nuevo y esto será que tendrán que trabajar más para los navegantes que los pilotos porque el navegante es el que te muestra el camino y desde ahí se hace todo nuevo se va a aquellos que vayan a Córdoba por favor tengan mucho pero mucho cuidado se va a alargar pasando Capilla del Monte el primer plan así que usted pasa Capilla del Monte lo que es un lugar sistemáticamente muy lindo para Carlos Paz cuando arrancan aquí que se va de la cocina tiene que aprovechar esta de ahí y ahí estaba lo que decíamos este es el salar de Yunes Leo donde cambia todo lo bueno que es la parte del escenario la puesta a punto la sal es dañina te hace mucho daño en el vehículo ya que los cables te los te da sed además aparte no es nada la sed se comen los cables vos pasas esta parte de esta competencia y le ponen grasa lo vayan en grasa a los cables para que no logren el objetivo de cuando llegas al otro planeta que decís nada entonces es muy difícil se hace un trabajo muy importante y estas son las imágenes de la parte organizativa y que realmente nos pone muy contentos que ya vamos a tener al tanto de todo lo bueno que es estar de cerca con el DACA la próxima semana yo calculo estar en juegas aquí en Santa Fe volviendo y después una vez más me voy a volver ahí para hacia arriba para ver todo lo que significa este DACA 2016 bueno vamos a cambiar el ámbito seguimos con el automovilismo pero para hablar del SuperTC 2000 es sin duda la categoría más atrapante por la cantidad de pilotos o fue este año por la cantidad de pilotos que llegaron con chances a la última a la última competencia seis pilotos para para este llevarse al campeonato pero yo dije que el Bebu Silami en su tercera competencia mostró un auto aparte se hizo el nexo entre el auto y él era uno solo un equipo bárbaro realmente eso hizo que llegara a ser campeón su compañero de equipo que no es nada que da Augustin Canapino filoso pero este el Bebu demostró sus garras bueno vamos a ver imágenes entonces del balance de este SuperTC 2000 atención personalizada asesoramiento técnico profesional ambiente climatizado amplia disponibilidad de stock exclusivo showroom de iluminación electricidad DER salvador del carril 2490 realmente el Bebu marcó la diferencia desde la tercera competencia ¿por qué? porque su auto y él lograron el objetivo que muchos de los pilotos quieren sentirse cómodo en el auto y sentir que ese auto es suyo y eso hace que no hay piloto que lo iguale ¿por qué? porque tu equipo responde a lo que vos le pedís y vos ya sabés lo que le hace falta al auto que el auto se desgaste parejito que el auto vaya como vos querés y tuvo contrincantes como Pernilla que no lo dejó respirar con un hortel que lo siguió de cerca y no nos olvidemos que todo el trabajo que se hizo en el año del SuperTC 2000 y se logró el objetivo para equipo para un show un equipo nuevo no tiene mucho que ninguno de los equipos viejos decimos ¿cómo puede ser que este equipo vino y arrasó con todo? la tecnología el día de hoy la tecnología de punta hace que todos los ingenieros trabajen de manera distinta con una informática digital diferente y Pernilla ha logrado ese objetivo en este año en particular y ojalá que este año que viene como es el 2016 en Santa Fe tengamos novedades ya que va a haber cambios reglamentarios para que cada una de las competencias tengan desarrollos más importantes bueno Marce muchísimas gracias por haber estado aquí en este día que termines bien el año que tengas un arranque muchas felicidades para toda la familia del automovilismo y a todos aquellos que vayan a ver el Dakar por favor cuídense mucho bueno vamos a la pausa la gente de Vinoteca Indiana de Indiana Almacén de Vinos lo sigue esperando para que en estas fiestas no se queden sin su bebida preferida excelentes ofertas en Champagne María Cornu por ejemplo con comprando una caja te lleva una frapera de regalo muchas hidras artesanales mucho Champagne además del mejor nivel de diferentes niveles obviamente pero también hay del mejor nivel y hay una gran cantidad de ofertas en Vinos ese vino que tanto buscas lo mejor en Cristalería regalos empresariales y destilados Indiana Almacén de Vinos asesoramiento y buena atención para que encuentres el mejor beneficio costo calidad en Vinos Indiana Almacén de Vinos ¿Dónde se habrá ido su sol? ¿Dónde irá a pisar esta vez? ¿Sobre qué baldosa llorar para poder vomitar lo que le dijo una vez? ¿Por qué ya no puede volar? ¿Le tiene agarrado los pies? ¿Algún día lo va a soltar y luego se va a estrellar con malo que debe ser? ¿Será porque no quiere compartirla con el miedo? ¿Será que no quiere